¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la próxima te acarizo yo Mira que buena onda el gato, siempre tan amable Ok, ya tenemos todas las... Los cassettes Vamos a ver quién es este tal... Lucas Tranquilo y sigue adelante Ok, quiero ver el techo ¿Y por qué te estarás preguntando? Porque en el capítulo anterior me enteré De que estas cosas Tienen una especie de... Ah, no, creo que no son las mismas No, no son las mismas Pensé que también tenían esta especie como de Mecanismo donde tenía que utilizar El desatornillador Para dar electricidad y todo esto, pero parece que no Pero bueno Vamos a ver quién es Lucas Y vamos allá Bajamos También tengo que ir a ver a Max Nigar Si es que no me equivoco Oh, verga Oh, está todo oscuro Ups Esto corre de mi cuenta Se suponía que el ascensor iba a caer hasta abajo y explotar Ya que estás atrapado muriéndote de hambre ¿Qué tal si aprovechas esta oportunidad Para reflexionar sobre la tabarra que me has dado? Ok Tan buena onda el amigo Siempre tan amigable Siempre tan amable Eh ¿Has llamado al servicio del ascensor? Ja Una gata rescatando a un hombre adulto Venga Vámonos Ok, me está salvando la gatita El gato blanco que habla Con que esto es lo que sucede cuando no estoy cerca, eh Sí Eso es exactamente lo que sucede cuando no estás cerca Me molesta un tipo obsesionado conmigo Bueno, vamos Como si todo esto no fuera suficiente Tienes que quedarte atascado en los conductores de ventilación ¿Te has parado a pensar qué significan realmente las cintas para ti? No son solo grabaciones de tus pacientes Eso es seguro Has escuchado sus historias y problemas ¿Pero y los tuyos? ¿Quién te hace de la historia de Desmond Wales? No es demasiado tarde, ¿sabes? Para hacer un cambio Tu historia no está escrita en piedra El gato es mejor terapeuta que yo, eh Se nota que es mi gato Bueno, continuemos ¿Cuánto salgo de aquí? Podría ir para una hamburguesa con queso ahora mismo Si quieres ¡Oh! Desmond, confórtate ¿Dónde está mi máscara de gas? Se tiró ¡Qué gato más grosero, eh! ¡Qué gato más grosero! Pero bueno Lo vamos a dejar ahí el gatito Aquí te quedas Nos vemos en la oficina Hasta luego Bueno ¿Dónde salió ahora? ¡Ah! Ok Ya había estado aquí Sí Todavía no sé quién es L Que fue el que me explicó Dónde estaba el arma Y todo esto Oh, no he entrado aquí aún Oh, mira esto Bueno Máscara, ven a mí Oh Ok Vamos En serio no había entrado aquí Aguantador Ok Listo Mucho por hoy Bueno Aquí está la casa de No, esta es la 2 Estoy en Virginia Allen Sí Esta es la casa del Del amigo de No Esta es la casa de Allen Me equivoqué Oh Vestíbulo principal Ok ¿Qué pasó aquí? Ahora está lleno de agua No recuerdo si la No, parece que la casa de Max Nigar No estaba por aquí adentro Pero Está lleno de agua Ok ¿Puedo? Ah, ¿puedo? Ok, no, no El agua es mala, eh El agua es mala ¿Y por qué está lleno de agua? No entiendo Ah Permíteme subir No me quiero morir ¿Qué había por aquí? Ok No, no Entonces aquí no está El hogar de Max Nigar Pero bueno Chicos, sin entender Por qué está todo lleno de agua Lo vamos a dejar así Y vamos Oh Hola Tengo balas Sí tengo balas Oh Verga Oh No te estás entreteniendo O no estás entretenido Eso ya me lo había preguntado una vez Ok Sencillo Bueno Oh ¿Qué es esto? Bueno Recuerdo que había visto este lugar Ah Ok La casa de Max Nigar está aquí Ya recordé Chicos Ya recordé Vamos a buscar el vinilo de Max Nigar Para ver Su canción Su música Su Su todo, ¿no? ¿Sigue sin abrirse? Parece que está sin agua Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso No sé si Que recogí algo de De Max Nigar Que me haga Que me haga encontrar su vinilo por aquí Ahora que lo pienso No había nada en su casa de eso No Realmente no Max Nigar no tiene vinilo Ok Parece que Max Nigar no tiene vinilo Si es que lo tiene y no lo he encontrado Déjamelo en los comentarios Tú que sabes Y ahí lo encuentro Porque al parecer Sigo sin poder entrar incluso a la casa de Maddy Vámonos entonces a donde tenemos que ir Que es a la nueva puerta supongo Ok, aquí estamos Oh, me están llamando No me dejan continuar Y dígame, señor Wills Soy Chase Manafort De la oficina del sheriff de Milton Haven Llamaba por unas preguntas que queremos hacerle respecto a una investigación en curso ¿Dónde estaba el martes pasado? Ah, sí, es cierto Estaba en casa Solo Como un prengado Gracias por esa burla Bueno, después de esa burla continuamos Hay que tirar esto aquí Me la comí, chicos Aquí hay otra Qué bueno Hay que hacer explotar estas cajitas Para poder pasar Perfecto Vamos allá Antes de eso quiero leer aquí Boomer junkie Ok Esta es la 4 Exacto Aquí es donde tengo que entrar Está Está lleno de estas cosas Hay una foto Lleno de esta De estas especies de ramas De malezas De malezas Y bueno Cabaña de Lucas Ok Creo que de título le voy a poner Conociendo a Lucas O algo así Bueno, veamos Bueno, veamos Una puerta Para curarme Una nota Calienta motores todas las mañanas Sin excusas La esperanza de vida de un radiooperador Era de 5 segundos Desafía siempre las probabilidades Ok Nada por aquí Otra puerta It's off Está apagado Una pila Ok Era de la armada Mentiroso No Delusional Como no me desilusiones, creo Y Flashing back Oh, muchas cosas No lo voy a entender todo Ok Una bomba Y un Un avión Una bomba Otra bomba Dice Todos mis amigos están muertos Otra bomba Dice Falso Eh No es trabajo No, no es tu trabajo Y la guerra es el infierno Oh, ¿qué dice? Muerte en el Muerte en un instante Todos Cayeron Creo que dice Muchos rip Rip, rip, rip Dice Nunca olvidar O nunca perdonar Una de las dos Y hay un mecanismo enorme aquí Que se tiene que encender Ok Este tipo creo que sabía mucho Antes de saber encender esa cosa Ya tengo la cinta de Lucas Voy a revisar su casa Y todo lo que tenga por aquí Veamos Una radio Sigue ese mecanismo ¿Qué es esto? El teléfono Donde probablemente el psicopata Me llame más tarde Cojo esto Cojo esto otro Oh Ok Mucho por hoy Ok, aquí Más baterías Eh Y ¿Dónde giraba el mecanismo? Ok, aquí Pero aquí no hay nada Ah, ok Aquí está Parece una especie de fuente de alimentación Que tampoco es como la Tampoco es como por donde inicia, ¿no? O puede ser que sí Sí Parece que sí lo es Ok Entonces creo que tengo que salir Y escuchar la cinta de Lucas Nada más que eso Y quiero saber Dónde está el vinilo De Max Nigar Si alguien sabe Por favor Me lo deja en los comentarios Así podemos escuchar Su historia también Ok Subiendo Creo que vi un hoyo O soy solo yo Había un hoyo ahí Ok, sí Ahí hay un hoyo ¿Y de dónde salió ese agujero? Eso también es nuevo, eh Hmm Ok Tantas cosas Que averiguar Vamos a escuchar la cinta de Lucas Veamos quién realmente es Lucas Oh Cuando te digo que hagas algo Me ignoras Pero cuando un loco desaliñado Como Lucas Te da falsas esperanzas Lo obedeces sin rechistar A estas alturas Es difícil no tomárselo Como un insulto No hay una olla de oro Al final del arco iris Solo estoy yo Ok Hmm Bueno Veamos Uy, afuera igual está bastante feo, eh Ahora que lo veo Está lleno de agua afuera Ah, ok Entonces Como abajo había agua Era como una muestra De que el agua está subiendo, ¿no? Creo que sí Ahora, gato Lucas podría ser tu medio Para salir de aquí Tienes que ponerte en contacto con él Encontraré la forma Veas lo que veas Cuando estés allí No dejes Que te frene Sigue adelante Ok, vamos a ver Lucas Yo protegeré el fuerte Ok Vamos allá con Lucas Veamos Que me va a ofrecer Lucas ahora Ok, llegamos Vamos a abrir aquí Verde Se ve más verde que blanco Reproduciendo Ya se cargó Ok Ok, ya estoy dentro Esto es como una especie de bosque Con mucha agua Mucha, mucha agua Ok, una bengala Que sitio más bonito Tiene aquí montado Acogedor Y esta mesa Es canoa Horroble Pues no tengo ni idea Se ríe con educación De acuerdo, señor Cole ¿Por qué no se sienta Para que podamos empezar Con las bases? ¿Ha recibido terapia O asesoramiento antes? Directo al grano ¿No, doctor? Lo siento Es que no es usted El primer terapeuta que he visto Pero a veces Me cuesta abrirme Las pasadas sesiones De terapia No fueron muy Productivas Ok Creo que los Perapeuta anteriores No eran del nivel Que era yo ¿No? Así que vamos a ver más Tengo que pasar en serio Por un árbol gigante Ok Más árboles gigantes Más árboles gigantes Parkour Ahí hay otra bengala Así que Entiendo que aquí Debe haber otra grabación La vamos a escuchar Aunque ahí hay algo, ¿eh? Al fondo se ve algo Pero bueno Siento oír eso No soy un tipo Supersocial Es usted la primera persona Con la que he cruzado Más de una palabra Desde que me mudé aquí Hace alrededor de un mes En ese caso Bienvenido a Milton Heaven Vaya, gracias Como paso tanto tiempo En la carretera Tiendo a ser un poco reservado Pero A veces me dan ganas De pagar a la gente Para que hablen conmigo Oh Tengo una pequeña cabaña Justo fuera del pueblo Es bastante mejor Que vivir en una furgoneta Petada con mi equipo Qué triste lo que dijo Que pasan mucho tiempo solo Y que de repente Le entran como ganas De incluso pagarle a alguien Para que le hablen Para que hablen con él Establecer una conversación O lo que sea Algo mínimo Algo de cariño No sé Fue bastante duro Oír eso, ¿eh? Ok Creo que es hacia acá Es que hay dos cintas Creo que ya había otra Pero bueno Luego voy a ir a esa ¿Y qué le trae por aquí? Buena pregunta Necesito ayuda Para mantener la cordura Las cosas suelen funcionar así Yo le cuento a usted El terapeuta Una historia de cuando estaba En las fuerzas armadas De horribles experimentos Conspiraciones del gobierno Y encubrimientos Entonces en algún momento Va a ponerme la mirada ¿La mirada? La mirada que me está poniendo Es la misma La mirada que dice Estoy hablando con un lunático Ok, ya entiendo Qué mal Qué mal que lo hayan tratado Así en el pasado De que él Esté contando algo Que él vivió Y lo tomen así Como por loco, ¿no? De que ya estoy hablando Con un chalado Qué mala pata Ok Vamos a otra cinta más Para entender esto al final Lunático No Pero estoy un poco desconcertado Me encantaría escuchar su historia Vale, se la contaré Pero me han acostumbrado A dudar de mí mismo Durante años Así que Espero que se lo tome en serio Que me tome a mí en serio Y tampoco me ponga esa mirada Tan solo Déjeme hablar un rato, ¿vale? Oh Ok, su pasado me duele un poquito, ¿eh? Ok Ahora ¿Hacia dónde? ¿Vengo de acá? No Acá hay una puerta Creo que es hacia acá Creo que debería ser hacia acá Vamos Solo unos troncos más Voy a empezar a correr un poco Para acelerar la cuestión La cuestión Y vamos a entrar Espero que no sea la puerta Por donde llegué No quiero quedar de estúpido Ok Entramos a Parque Elysium Establece contacto por radio Ok De repente Como que todos son Parques Todos son bosques Algo tenía el creador del juego Con los bosques Al parecer 35 Ok Un auto Con las luces prendidas Ok Me están llamando No me vas a escuchar Estupendo Entonces te sugiero Que prestes mucha atención A lo que él Tiene que decir Es el último cuento Que escucharás El arco Verde Se larga Ok Chicos Parece que Ya vamos llegando al final No sé si este sea El capítulo final No lo creo Suelen ser bastante largas Bastante largas las cintas Pero puede que el siguiente Si lo sea Así que No sabemos Buena nota Departamento de Agricultura Elysium State Park Cierre temporal Por riesgo de seguridad Prohibiciones Los siguientes actos Están prohibidos Dentro del área restringida 1 Entrar o estar en el área restringida Área restringida El área restringida Abarca todas las tierras Y carreteras Que pertenecen O están asociadas Con la instalación Cerrada Del ejército De Estados Unidos For something Incluido el antiguo Búnker Extensiones O exenciones Extensiones No sé qué significa Las siguientes personas Están exentas De esta orden Ya sé qué significa Cualquier agente Federal o trabajador Designado De Mayer Pharmaceuticals Que tenga Los permisos Correspondientes Doctor Desmond Wells Objetivo El objetivo De esta orden Es proporcionarle La muerte más espectacular Posible Superada solo Por la muerte Por calor del universo Moriré en un instante Ok ya me empiezan A molestar Yo me estaba tomando Esto en serio Y dije ¿Por qué me permiten Entrar a mí? Sin embargo Abajo ya dice Que están tratando De promocionarme La peor muerte Esto ya se hace costumbre En el juego Leer algo Que en el escrito Diga Desmond Wells Se puede morir Pero bueno Veamos que hay por aquí Me hace Ok Me hace acordar Un poco Al juego De Slenderman Que por cierto Nunca lo he jugado Aunque no lo crean Nunca he jugado A ese juego Si he visto Uno que otro video Pero Nunca lo he jugado Ok dice Bosque sur Ok ¿Puedo entrar por aquí? No No puedo entrar Directamente Ok Solo voy a seguir Derecho Para ver Que hay más adelante Está lloviendo fuerte Espero que la linterna No se me eche perder Con la lluvia Ok Sonó algo Sonó algo así Como que Eh Ok Se están Se están cayendo Las cosas Me voy a poner El arma Ok Ok Hay algo enorme Ahí Acá Acaba de pasar Algo enorme Y no Lo que menos me gusta En los juegos Son Los monstruos Muy grandes Como Eh Uno que le dicen Head Que terminaba en head Creo Cabeza de torre Vamos a ver No puedo dar un bocado más Ok Que es un mono delgado Muy grande Y no me gusta Pero bueno Vayamos Sigamos Si Va a ser algo muy enorme Ok Puente central Bosque Centro Y cabaña Ya Ok Tengo que venir Hacia acá Supongo Puede que haya algo Allá adelante Se ve una luz Ah Ok Son enemigos Sabía que no Estar Libre De ellos Bueno Esperemos que el sigilo Que he obtenido Me sirva de algo Pero lo que se ve Parece que no Voy a pasar silenciosamente Lo malo es que si me ve uno Me ven todos Ok Sigo agachadito Seguimos agachaditos Ok Cabaña de guardabosques Ok El teleférico de Elysium State Park Ha abierto sus puertas Disfrute del paseo Y el paisaje que te ofrece Elysium State Park Ahora No Ahora a 60 metros del suelo Los billetes ya están disponibles En 16 Fortune Isis Way Midtown Haven Nos vemos allí Departamento de Parque de Intohaven En colaboración con la planta de la milla Vamos a entrar aquí Está cerrada desde el otro lado Esto tiene que ser una broma ¿Verdad? Ok 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 Entré en guerra Entré en guerra Vamos chico Muere luego Ok Ya murió Continuamos tranquilamente Creo que por aquí se tiene que entrar Nota para mí mismo Comprobar la compatibilidad de la plataforma del generador de reserva con la tecnología de mi radio baliza Si funciona debería permitirme encender el generador desde el interior de la cabina Ok Tomo estas cosillas Una especie de artículo eléctrico Esos son los mismos que están en el techo creo Si es que no me equivoco Ok Creo que puedo entrar por aquí ¿Qué hay aquí? Unas cosillas Ok ¿Se escucha algo adentro de la cabaña? Como algo No se que Al parecer por aquí no puedo Ok Voy a subir Pero aquí tampoco veo donde entrar Por aquí no Y por aquí estaría Oh Por aquí sí Ok Todo es parkour Veamos ¿Qué tienes para ofrecerme? Otra nota La leo Entrada 505 del diario Me he puesto en contacto con una científica que trabaja en la gente En el agente arco iris Me ha dicho que podía darme unos documentos Que destaparían todo este experimento Se supone que me reuniré con ella pronto Por fin obtendré algunas respuestas Y una oportunidad de reconocimiento Ok Por aquí abajo Ese amigo siempre me está jodiendo Ok Ya abrí la puerta Y esta está cerrada Como esto Veo por aquí Otro teléfono Me como No, no puedo Otro papel Una radio Ok Transmisor personal y detector de sistemas Versión 1.0 Las señales de radio cercanas detectadas y mostradas automáticamente en el monitor Ahora muestra un alentamiento De la frecuencia cuando se colocan correctamente Y todas estas versiones Dice de inversión Después de instalar una antena móvil El dispositivo capta frecuencia de ciertas estrellas Necesito investigar más Ok Informe de error Se ha descubierto que algunas láminas de metal bloquean la recepción transmisión Se captan voces extrañas en patrones aleatorios El programa Snake todavía daña el dispositivo Ok ¿Y esto qué dice? Página de registro personal 1 de 2 de Rosemary James Desde que escuché la declaración de un radioreceptor Que sobrevivió a una experiencia con el agente Arcoiris a finales de las 60 Supe que tenía que haber una conexión entre las ondas de radio Y la forma en que la sustancia química afecta el cerebro Es un hecho poco conocido que el cerebro emite radiación electromagnética Ondas cerebrales Al igual que un radio Sin embargo, la diferencia de frecuencia es tan grande que nunca interfieren entre sí Pero el agente Arcoiris, la situación cambia Para comprender cómo funciona el agente Arcoiris No solo se debe comprender la química del cerebro Sino también sus procesos mentales Piensa en el concepto junguiano de la sombra En términos simples, la parte oscura de nuestra personalidad Cada aspecto indeseable de nosotros mismos que aplastamos y reprimimos El agente Arcoiris lo saca a toda la luz y le da forma Enfrentarse a algo así de una manera tan repentina Es una experiencia verdaderamente horrible Que conduce a una degradación mental acelerada Seguido a menudo por la muerte Ok, y este tipo está en busca del agente Arcoiris Sí se ve que era un poco raro, eh Con todo esto acá Dispositivo de radio Parece que la han retocado Idea de cómo funciona Ok Sincronizar frecuencia y transmitir Veamos qué hay por aquí Entrada 465 del registro Por fin algún progreso Encontré una nota medio que más Que mencionaba un agente químico real probado en los... Ya, decía ¿Por qué luchar contra el enemigo cuando puedes intimidarlo para que se someta? Pero también comentaba que resultó ser demasiado efectivo así que lo dejaron Creo que decidieron volver a usarlo Nota para mí mismo Esta lámina metálica es una feliz coincidencia Aunque no quiero que nada bloquee la señal de mi dispositivo Puede ayudar a ocultar la frecuencia para que no la detecten fuerzas indeseables Hacen falta más pruebas Al menos ahora puedo dormir con una interferencia menor en el aire Ok ¿A qué se refiere con transmitir? Ah Entiendo Ok Bien Cuatro Oh ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok Ok Creo que Llamé a alguien Al abrir la... Ok Es grande creo Sí Hay algo ahí afuera Creo que tengo que encontrar otra radio Que llevo al alcance ¿Qué es eso? Es enorme Y no puedo salir aún Ok Ya se fue Ok creo que tengo que usar la radio aquí Sí Ok Ya entiendo Oh ¿Y qué era ese bicho raro? Eso sí que no lo entendí Llegó de repente Y era enorme Ok Eh Derrota al destello Si me dijeran cómo hacerlo Y dónde está Tendré que encontrarlo con esto Usa tu radio cuando oigas una señal Ok Ok Supongo que tengo que encontrar al destello Bueno La dejamos hasta aquí Creo que ya vamos conociendo al amigo Lucas Creo que es muy peligroso Y creo que le dicen el destello Todavía no entiendo por qué le dicen el destello Porque hará destello supongo Pero bueno Recuerda Darle like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues Gente Chaito ¡Gracias por ver el video!